Iniciamos otro video aquí en nuestro canal Pues aquí ya estamos avanzando en todo esto Aquí la Beatriz se está poniendo pilas Con lo que es la ensalada, el guacamole Y el pepino Vamos a ver Todo se está quedando bien rico, ¿va Beatriz? Lo que pasa es que mejora Ok, bueno Y por aquí ya tenemos a La señorita Yoma Acompañada de la Sandra Preparando unas ricas mojarras Aquí ya brillando esas mojarras Vean como está quedando esto Se ve toda una delicia Por aquí las están preparando también Vamos a ver Al parecer le echaron como un limoncito Algo así, ¿va? Sí, lleva limoncito y llévate muy adentro Ajá Entonces Bueno, esta es de la manera que ellos están cocinando Ya que tienen su Su manera de cocinar muy diferente Para ver aquí Yo tenía Estaba así sorprendido De lo que le echaron aquí al guacamole Le echaron un poco de mayonesa Y sí quedó muy rico Entonces Ya falta poco para que Se vaya Terminando esto Y vamos a empezar ahí A darles a conocer Cómo va a quedar esto bien rico Ya tiraron las mojarras Ya están ahí Friendo esas mojarritas Entonces ya la Beatriz ahorita Le va a echar un poquito de limón Aquí a la ensalada Para que todo vaya quedando ahí Toda una delicia Así es Y la verdura ¿Cómo está la verdura, Beatriz? La verdura ya está Pues ya ahorita la voy a sacar Ya está cocida Porque esa no tiene que salir así Muy, muy frecocida Ni nada Por el estilo Ahí está la yoma Dándole un toque A ver qué tal Cómo está eso Vamos a ver Y aquí tenemos ya Beatriz Con esta ensaladita Ahorita la va a preparar Ya que la Beatriz Beatriz Yo me digo que te estás Meneando ahora Aquí en la cocina Mamá Sí, vamos a decir Sí, esas patosas Sí son bien pilas Porque todas hacen un poquito Me llega ese pique No, no, hay mucho En el que no hace nada No, pero Nelson Sí, ahorita porque No había cuchillos No había cuchillos, ¿verdad? Mira, pues voy a comprar un hielo Ajá Porque la verdad es que está quedando Mira, pues ya lo ves Veste aquí recto Ahí por donde Hay unas patas De ese lado Ahí, pregunta Ahí viene Me voy a pie En la moto No, a talero Vamos a llevar un niño Vamos a enfocar aquí Ya empezó la La meneadera Oh, lo vean Qué rico se está mirando eso Echale esa mayonesa ahí Saborínsele echa Y consomé también, va Ya le echaron Consomé Le voy a echar Por favor Ok, bueno Esto sí va a estar Delicioso Sandra, ¿eso para qué es? Para echarle acá Para pegarlo, por favor Para darle un toque especial Sí Sí Cuando es el cilantro La hierbabuena La rica fina Y la chaja Siempre le dan un toquecito Bien Me llega, me llega Entonces Vamos a ir a enfocar aquí También lo que están haciendo Lo que es Las mojarritas Al parecer ya le dieron Una vuelta, ¿verdad? Vean ustedes Por aquí ya Todo está terminado Por aquí está el fresquito Ah, bueno Nelson No le terminaste De echar El azúcar Al fresco No, aquí traje sal Sal le vas a echar Pues Bueno Por aquí ya salieron Las mojarritas Estas mojarras Están ricas Un sabor exquisito Al fin de tanto Que estuvimos ahí Batallando Yo voy a hacer Un poquito de los monstruos Aquí de todo Mientras grabo Por ahí ya está Sandra Con los platos Ya los vas Ya vas a servir aquí Y vamos a empezar A comer también Aquí también Para que ustedes vean El final Todo está muy rico Vienen y están Así En el cilindro ¿Estoy grabando? ¿Sí? Sí Estoy grabando Pues Yo creí que Si la Sandra Ya es costumbre Que tenga una cámara Detrás de ella Siempre Ya pues Ya Ya no aguanta Con la palma No aguantas con la fama Sandra Yo soy famosa A nivel mundial Hola Y eso que es Chile ¿Qué? Mira papá Mira papá Un buen chapín Un buen mexicano Se come mucho Siempre Tiene que tragar chile Siempre Tiene que tragar chile Le he hecho ¿Qué es esto? Sí Bueno Ya no voy a botar La mojarra Para comer La ensalada Para que la hagan ellos Sí Ellos que planteen ahí Aquí la vamos a poner También Bueno Entonces Todo está quedando aquí Delicioso Ustedes Dándoles ahí Una vez más A conocer Otro de los platillos Aquí De lo que es La región guatemalteca La región guatemalteca O es Un platillo más De lo que es Parte de la comida Aquí el de Guatemala Aquí en la casa De Sandra Entonces Realmente Yo me quedé sorprendido Allá en México El churrasquito Que nos mandaron ¿Va? Muy chiquito ¿Va? Para mí sí A comparación De lo que hemos estado Acostumbrados Aquí por ejemplo Nos dieron 100 pesos Un churrasquito Y yo sí Lo sentí caro Para hacer Esto que está aquí Hasta es mucho Sí Ah eso Unos 100 pesos Digo yo también 150 tal vez Más o menos Pero Pero igual Estaba rico O sea No Sin mirar Las tortillas mexicanas A ver Los niños Echale poquito Mira Sí Estuvieron ricas Ahí Vamos a hacer Otro viaje Para México Fijo Para México Ahí sí Yo creo que Se les va a antojar Eso Está delicioso Nosotros Vayamos a México Y si hay alguien Ahí Que nos quiera Donde dormir Cuando se ve Ahí en la descripción Del video Pueden agarrar Mi número Y se comunican Conmigo Y nos ponemos De acuerdo Y jalamos Para allá Jalamos Sí Sinceramente Todo Estuvo bastante bonito Ese viaje Y Pues Ya está listo Todo Para comer Hay que esperar A llamar No es ordenado Adentro No No vayas A hinchar En la cama Ahorita Solo las tortillas Hacen falta Sí Sí Toman acá Las tortillas Nada más Y listo Y ahora Ya está por aquí Lo que es Las tortillitas Sin más que decir Vamos a comer Por aquí están Los hijos de la Sandra También Como pueden observar Aquí ya Cada quien tiene Su pescadito Acompañados Ya Ahí está Lo salía Lo echó en un vaso Creo ¿Cómo está la comida ahí Muchachas? ¿Cómo la miran? ¿Cómo sienten Ese sabor? A mí me dejaron Mi helada A mí me dejaron Mis peces Ay Qué 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 Sin palabras Papá Sin palabras La verdad Es que al fin De tanto Dar vueltas Con las mojarras Logramos conseguir Algo bueno ¿Verdad? Ya que Es una bendición Que acá Gracias a nuestra Amiga Chayito Muchas gracias Doña Chayito Mire Doña Chayito Cómo la estamos Dispitando acá Daría más un saludo Eso No sé Beatriz ¿Querés decirle Unas palabras A ella Doña Chayito? Sí Que Dios me la bendiga Siempre Y muchas gracias Está bien Bueno Y ahí para la suscriptora También vean Aquí están los hijos De la Zanda También compartiendo Muchas gracias Porque estamos Teniendo unas ricas Mojarras Gracias a Doña Chayito Ok Bueno Ya escuchó Ahí Doña Chayo Que Ya le agradecieron Todo salió A como se esperaba Entonces Sin más que decir Vamos a A seguir comiendo Aquí Vamos a llegar Al final De nuestro video Espero que les haya gustado La manera que estamos Compartiendo aquí Con ustedes Con la Yomara También No sé cómo Te falta chile Yomara ¿Cómo te sentís Compartiendo aquí Con nosotros? Contame No quiere hablar La Yomara Bueno Sin más que decir Nos despedimos Y nos vemos En un siguiente video Adiós